El tan esperado Equinox 800 de MindLab Un equipo que llegó muy completo De muy buena calidad Vamos a ver sus características Este es un equipo multifrecuencia Sus frecuencias para trabajar es a 5, 10, 15, 20 y 40 kHz Vamos a iniciarlo Hay una bobina de 11 pulgadas Ideal para buscar a buena profundidad Con esa bobina podemos estar alcanzando Tranquilamente metro, metro y medio Si no es que más Ok Vamos a ver las características de su pantalla El Equinox trae 4 modos de búsqueda Modo parque Modo playa Modo campo Campo abierto por así decirlo Modo oro Modo oro Ok Su manejo es bien sencillo Vamos a intentar Vamos a iniciarlo Con este vamos a discriminar metales Esta opción es para pasarnos en los distintos modos Que tenemos Vamos a iniciar Con el modo 1 Que es el modo parque El modo parque trae dos opciones Multifrecuencia Es 1 O modo 2 Que lo trabaja a 10 kHz Esto es Si yo quiero trabajar Por darles un ejemplo Búsqueda general Lo dejo en modo 1 Si lo quiero buscar con monedas muy conductivas como la plata Entonces le selecciono en modo 2 El siguiente modo es El modo campo Al igual que el modo parque También trae dos modos El modo 1 Que es búsqueda general en campo El modo 2 Ya cambia a 20 kHz Y ese es para buscar pequeños fragmentos Ok Con la versión Las primeras modos De cada modo Nos da una multifrecuencia O sea Quiere decir que trabaja a las 5 Al mismo tiempo Tercer modo El modo playa Ahí Es para buscar Búsqueda general En la playa Si yo voy a sumergir el equipo Que por cierto Este es sumergible Hasta 3 metros de profundidad Y lo voy a sumergir en el mar Lo trabajo en modo 2 En este modo Las multifrecuencias Siempre están activadas No las puedo yo modificar El cuarto y último modo Es el modo oro Si lo que queremos buscar Oro en general Lo trabajamos en el modo 1 Si yo lo quiero Trabajar O hacerlo Más sensible En este caso A las pepitas Pues le pongo en modo 2 En automático Se cambia a 40 kHz Otra característica Que tiene el Equinox Es que además de trabajar En una multifrecuencia Yo la puedo escoger Trabajar a 5 10 15 20 O 40 kHz O cualquier modo Estos son los modos predeterminados Con los que cuenta Ok La configuración Hay bastantes módulos De configurar Pero realmente son muy sencillos La primera opción Es para cancelar el ruido Yo le doy Listo Ya cancelé el ruido El siguiente es el Ground Balance Lo podemos hacer de manera automática o manual El tercero es el control de volumen Tenemos hasta 25 Que es el máximo Del 1 al 25 0 a 25 El Threshold Ese va Del 0 a 25 También La cuarta opción Es el número de tonos Que queremos Que nos pite Tenemos 1 2 5 O hasta 50 El ideal es en 5 Para que lo puedan trabajar A la perfección Nuevamente vamos a ir A la discriminación Nos da desde menos 9 El máximo Son hasta el 41 Son 50 segmentos De eliminación De metal Este último es la velocidad de recuperación Esto es Para cuando estamos pasando la bobina Nos haga una recuperación muy rápida De los metales que encuentra Tenemos hasta 5 niveles Ok Estas son las características principales del Equinox Muy sencillo de manejar Y con este se obtienen muy buenos resultados Este botón es para discriminar Y cuando llegue a detectar algún metal Ustedes lo presionan Para aceptarlo O discriminarlo Como verán Es bien sencillo de manejar Y trae muchas opciones Y lo mejor es cuando lo trabajan Habilitamos el Wi-Fi Esto es para la conexión Inalámbrica de los audífonos Que también trae Por cierto Muy bonitos El Equinox es una maravilla de equipo Función Pinpoint Disgeminar Fácil de usar Y un equipo que te dará Excelentes resultados En fin ¡Gracias! ¡Gracias! satisfied C ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ¡Gracias! ¡Para F saying